Estuvimos trabajando con la directora de recursos humanos, con la gente de acá y con la compañía de nuestro intendente de Candelaria, Daniel, que nos da también todos los trámites necesarios para hacerlo. Tuvimos un problema el año pasado con la perforación de agua, nos quedamos sin agua en plena temporada y gracias a el IMAX con su presidente Joaquín Sánchez nos hizo una perforación y ahora estamos terminando de conectar todos los baños que es principalmente eso, así que hoy ya estamos en condición de inaugurar la temporada de verano para nuestros afiliados IPS como todos los años con un servicio absolutamente gratuito para todos nuestros afiliados, es decir, lo único que tiene que hacer nuestro afiliado para concurrir y usar todos los servicios es presentar su carnet y su DNI, tanto el afiliado como su grupo familiar. Puede traer dos invitados por cada afiliado a un precio de 150 pesos, por cada invitado y bueno, esperemos que San Pedro nos acompañe con esta temporada, entonces nuestros afiliados puedan ocupar la mayor cantidad de tiempo posible, el complejo va a estar abierto de 8 a 20 horas, el uso de la pileta se habilita a partir de las 10 de la mañana también hasta las 20 horas, así que es un complejo que es muy sencillo pero muy práctico para nuestros afiliados que lo puedan usar y también es un punto de conexión para los afiliados del interior, no tienen que entrar en el circuito de posada, acá tenemos mucha gente en el interior que puede venir y pasar el día con alquiler de cabañas, tenemos en este momento 18 cabañas disponibles, de las cuales 10 son quíntuples, es decir, con 5 camas y 8 son dobles, las quíntuples tienen un precio de 750 pesos por día y las dobles tienen un precio de 500 pesos por día. ¿Hay reservas, doctor? Sí, empiezan a ver las reservas, está en la página de internet, ahora les vamos a dar un títico con las reservas, pueden hacer reservas a varios teléfonos, es importante las reservas porque se agotan enseguida. Y también hay que aclarar que el día 25 de diciembre, el 1 de enero, va a estar abierto, va a estar disponible porque son fechas que parece que va a ser un lindo día, 25 de diciembre, así que espero que nuestros afiliados disfruten de este complejo. Por la situación económica se habla de que muchos van a quedarse en misiones, ¿se observa esto, incremento de reservas o de demanda al menos en las cabañas del IPS? Sí, esto se reserva, pero te digo, contestándose eso, que todos los lugares del turismo social de la temporada de verano están ocupados. Nosotros el 26 de diciembre lanzamos nuestro primer colectivo a Mar de Plata y desde ahí un viaje por semana hasta fines de febrero, están todos completos, son más o menos entre 56 y 58 lugares por cada colectivo, están absolutamente completos. Tiene que ver esto la situación económica porque nuestro turismo social, aparte de ser prevención en salud, es autosustentable e inclusivo. Si vos te pones a pensar un viaje a Mar de Plata con 6 noches, media pensión al desayuno y cena, con coordinación permanente, concluido que salga 11.500 pesos por persona, en cuotas es difícil encontrar. Y esto siempre digo autosustentable porque se recupera el dinero con la cuota del afiliado, por eso el IPS lo ve al turismo social también como prevención en salud y esto también, que tengan un lugar donde venir un feriado, un día de semana y que esté abierto temprano, habilitamos la cantina que está acá. Realmente es un recreativo, siempre tratamos de dar una contención social. Nuestro gobernador y vicegobernador dijeron que fue un año muy complejo, no solo en lo económico sino en lo social. Y nosotros vemos a nuestro afiliado como una persona biopsicosocial, por eso también tratamos de dar un apoyo y una respuesta social a las necesidades. Sí, Candelaria está muy preparada para el verano, acompañando al doctor Arce en esta nueva temporada de este complejo del IPS que es hermosísimo, que desde ya invito a toda la provincia, a todos los afiliados que vengan a visitarnos a Candelaria y especialmente hoy a este complejo, que cuenta con muchísimas comodidades, con pileta, con una sombra increíble, parrillas, como le decía el doctor, lugares para alojamiento y de esa manera poder visitar también Candelaria, que contamos con dos playas muy lindas, de aguas que están controladas, con bañeros, con matriculados, estamos adheridos a la ley de seguridad acuática, así que son playas no solamente lindas, con muy buena arena, con buena calidad de agua, sino que son muy seguras, con buenos servicios y de ahí visitar Candelaria, hacer recorridos, hay senderos para caminar, para andar en bicicleta, acá cerquita en la Reserva Brutabú, avistaje de pájaros, las reducciones jesuíticas, la costa negra, tenemos muchísimo para ofrecer al turista, estamos trabajando en eso. En estos días se inaugura también la temporada en UPCN, en el complejo San José Obrero, en el complejo de la UNAM y otros complejos que son gremiales o de mutuales, y también tenemos la inauguración de un hotel el día sábado en Barrio del Lago, inversiones en cabañas, así que bueno, en Candelaria nos estamos preparando y perfilando para ser una localidad que apuesta al turismo y que sea el centro de nuestra producción.